Laudetur Jesucristus, alabanza, salvado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la oración mariana del rey Nachelli presidida por el Papa Francisco desde la Biblioteca del Palacio Apostólico. Hoy 24 de mayo, séptimo domingo de Pascua, Solemnidad de la Ascensión del Señor, 54 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y quinto aniversario de la publicación de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco y también día en el que la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora María Auxiliadora. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet por medio de nuestro canal de YouTube y así también como a través de nuestro portal vaticannews.va y a quienes nos están siguiendo a través de la transmisión de Facebook Live. Saludamos especialmente a las emisoras de Radio Magna, Comodoro, Rivadavia de Argentina, Santa Teresita Radio de Estados Unidos, Radio Hogar en Panamá, Radio María de Chile, Setelmont TV, Radio Paz de Miami y EWTN Televisión. Cuando ya tenemos las imágenes desde la Plaza de San Pedro, podemos apreciar que las personas comienzan a congregarse para poder acompañar al Santo Padre en esta oración mariana de todos los domingos al cual estamos acostumbrados y con el levantamiento de la cuarentena ya también las personas y los fieles se van congregando para poder reanudar las actividades cotidianas y una de ellas es precisamente esta oración mariana en este séptimo domingo de Pascua en el cual la liturgia nos presenta sobre todo en el Evangelio, la lectura del Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículos del 16 al 20 en el cual Jesús dice a sus discípulos en el monte de Galilea que vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les ha enseñado porque Él estará con ellos todos los días hasta el final de los tiempos. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy en Italia y en otros países celebra la solemnidad de la ascensión del Señor. El pasaje del Evangelio nos muestra a los apóstoles que se reúnen en Galilea en la montaña que Jesús les había indicado. Aquí tiene lugar el último encuentro del Señor resucitado con los suyos. La montaña. La montaña tiene una fuerte carga simbólica, evocadora. En un monte Jesús proclamó las bienaventuranzas. En los montes se retiraba a orar. Allí acogía a las multitudes y curaba a los enfermos. Pero esta vez en la montaña ya no es el Maestro quien actúa y enseña y cura, sino que es aquel que pide resucitado, pide a los discípulos que actúen y anuncien, confiándoles a ellos el mandato de continuar su obra. Los inviste de la misión entre todos los pueblos. Les dice, vayan pues y hagan a discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a ellos a guardar todo lo que les he mandado. El contenido de la misión confiada a los apóstoles es el siguiente, anunciar, bautizar, enseñar y caminar por el camino trazado por el Maestro. Es decir, el Evangelio, el Evangelio vivo. Este es el mensaje de salvación que implica en primer lugar el deber del testimonio. Sin testimonio no se puede anunciar. Del que también nosotros discípulos de hoy estamos llamados a dar razones de nuestra fe. Ante una tarea tan exigente y pensando en nuestras debilidades, nos sentimos inadecuados, como seguramente se sintieron también los mismos apóstoles. Pero no debemos desanimarnos recordando las palabras que Jesús les dirigió antes de ascender al cielo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa asegura la presencia constante y consoladora de Jesús entre nosotros. ¿Pero de qué modo se realiza esta presencia? A través de su Espíritu, que conduce a la Iglesia a caminar por la historia como la compañera de todo hombre. Ese Espíritu que enviado por Cristo y por el Padre, obra la remisión de los pecados y santifica a todos aquellos que arrepentidos se abren con confianza a su don, con la promesa de permanecer con nosotros hasta el fin de los tiempos. Jesús inaugura el estilo de su presencia en el mundo, como el resucitado. Jesús está presente en el mundo, pero con otro estilo, con el estilo del resucitado, es decir, una presencia que se revela en la palabra, en los sacramentos, en la acción constante e interior del Espíritu Santo. La fiesta de la ascensión nos dice que Jesús, aunque habiendo ascendido al cielo, para morar gloriosamente a la derecha del Padre, está aún y siempre entre nosotros. De ahí derivan nuestra fuerza, nuestra perseverancia y nuestra alegría. Justamente en la presencia de Jesús entre nosotros, con la fuerza del Espíritu Santo. Que la Virgen María nos acompañe en nuestro camino con su maternal protección. De ella aprendemos la dulzura y el coraje de ser testigos en el mundo del Señor resucitado. ¡Has resucitado según su palabra! ¡Aleluya! Goza y alégrate, Virgen María. ¡Aleluya! Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, y engar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Gloria Patria, Filho y Espíritu Santo! ¡Gloria Patria, Filho y Espíritu Santo! Amén. Profideribus defuntis, Requime eterna Donaes Domine. Et luxe perpetua lucita es. Soiqui es cantimpache. Amén. Sin nomen Domine Benedictum. Exuc nunca enunctu en século. Hay vitorium nostrum y nomine Domine. Y fe fe cielum et terra. Recibamos la bendición del Papá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, unámonos espiritualmente a los fieles católicos de China que hoy celebran con particular devoción la fiesta de la Santísima Virgen María, Auxilio de los Cristianos y Patrona de China, venerada en el Santuario de Shishang, en Shanghái. Confiamos a la guía y a la protección de nuestra Madre Celestial, a los pastores y fieles de la Iglesia Católica en ese gran país, para que sean fuertes en la fe y firmes en la unión fraternal, testigos alegres y promotores de caridad fraterna. Y buenos ciudadanos, queridos hermanos y hermanas católicos en China, Deseo asegurarles que la Iglesia Universal, de la cual son parte integrante, comparten sus esperanzas y los sostiene en sus pruebas de la vida. Ella les acompaña con la oración por una nueva efusión del Espíritu Santo, para que en ustedes pueda resplandecer la luz y la belleza del Evangelio, poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Al expresarles a todos ustedes, una vez más, mi gran y sincero afecto, les imparto una especial bendición. Que la Virgen los proteja siempre. Afiliamos, en fin, a la intercesión de María Auxiliadora, por último confiamos a la intercesión de María Auxiliadora, a todos los discípulos del Señor y a todas las personas de buena voluntad, que en este tiempo difícil, en todas partes del mundo, trabajan con pasión y compromiso por la paz, por el diálogo entre las naciones, por el servicio a los pobres, por el cuidado de la creación y por la victoria de la humanidad sobre toda enfermedad del cuerpo, del corazón y del alma. Hoy también se celebra el Día Mundial de las Comunicaciones Sociales, dedicado este año al tema de la narración. Que este evento nos anime a narrar y compartir historias constructivas que nos ayuden a comprender que todos somos parte de una historia más grande que nosotros mismos y que podemos mirar hacia el futuro con esperanza si realmente nos cuidamos como hermanos los unos a los otros. Y hoy, en el Día de María Auxiliadora, también dirijo un cordial saludo a los salesianos y salesianas. Recuerdo con gratitud la formación espiritual que ha recibido de los hijos de Don Bosco. Hoy tendría que haber ido a Acerra para sostener la fe de esa población y el compromiso de quienes están trabajando para contrarrestar el drama de la contaminación en la llamada Tierra de Fuego. Mi visita ha sido pospuesta, pero envío al obispo, a los sacerdotes, a las familias y a toda la comunidad diocesana mis saludos, mi bendición y mi aliento en espera de encontrarnos lo antes posible. Iré seguramente. Hoy también es el quinto aniversario de la encíclica Laudato Si. Hoy también es el quinto aniversario de la encíclica Laudato Si, con la cual se ha buscado de llamar la atención al cuidado de la tierra y de los pobres. Gracias a la iniciativa del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, la semana Laudato Si que acabamos de celebrar desembocará en un año especial de la Laudato Si. Un año especial para reflexionar sobre la encíclica desde el 24 de mayo de este año hasta el 24 de mayo del próximo año. Por ello invito a todas las personas de buena voluntad para que puedan adherir en el cuidado de nuestra casa común y de nuestros hermanos más frágiles. en la página web se publicará la oración dedicada para este año. Hay que rezarla. Les deseo a todos un buen domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista con esta acostumbrada forma de saludar a todas las personas que siguen esta transmisión el Papa Francisco concluye su alocución después de haber rezado la oración Mariana de la Regina Chelli. Son diferentes los eventos, las iniciativas y las sobre todo las celebraciones que el Papa Francisco ha mencionado el día de hoy. Sobre todo se ha referido a los cristianos que están en China que el día de hoy celebran esta jornada de oración por todos los fieles. Mientras esperamos que probablemente el Papa se acerque y se asome desde la ventana del Palacio Apostólico la gente que se ha congregado en la plaza está aplaudiendo al mensaje a las palabras que el Pontífice ha impartido en esta mañana. Decíamos que hoy China celebra esta jornada de oración por todos los cristianos y por toda la iglesia a la cual nos unimos toda la iglesia universal y el Papa ha invitado para que este gran país y los cristianos que se encuentran en este lugar puedan ser fuertes en la fe, firmes en la unión fraternal y testigos alegres y promotores de la caridad y de la esperanza. El Papa también ha tenido palabras para poder dirigirse a toda la comunidad y la familia de Don Bosco a los salesianos y salesianas que también el día de hoy fiesta de María Auxiliadora festejan a su patrona y sobre todo ellos han tenido en la imagen de la Virgen ese carisma que orienta la congregación sobre todo educativa en todo el mundo. Así es que también a ellos les expresamos nuestros saludos en este día que festejan a María Auxiliadora. Asimismo el Papa Francisco ha tenido un pensamiento especial para poder dirigir a esta semana que concluye. El domingo pasado empezó la Semana Laudato Si y el día de hoy concluye esta semana con motivo del quinto aniversario de la publicación de la encíclica sobre el cuidado de la casa común sobre el cuidado de la creación y dijo el Papa de las personas más frágiles y vulnerables. Por ello también ha invitado y ha establecido un año dedicado a profundizar el estudio de la encíclica Laudato Si un año que empieza el día de hoy 24 de mayo y que concluirá el próximo 24 de mayo de 2021. El Papa ha invitado a que en este año podamos seguir tomando iniciativas y sobre todo seguir tomando conciencia de que tenemos que cuidar nuestra casa común. En breves segundos seguramente el Papa se asomará para poder saludar a la gente impartir su bendición a la ciudad y al mundo a través de nuestra señal de Vatican Media y Vatican News que estamos llevando adelante esta transmisión. Ahí lo vemos ya el Papa Francisco asomándose desde la ventana del Palacio Apostólico. Las pocas personas que se han congregado saludan al Pontífice. Después de casi de dos meses el Papa imparte la bendición. Recibamos esta bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y el Papa así saluda a las personas que están regresando a eso que llamamos la normalidad de nuestras actividades después de estos dos meses de cuarentena a causa de la pandemia del coronavirus. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión y a todas las personas que nos han seguido a través de las plataformas digitales. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos las gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News a través de nuestro portal en vaticannews.va Que tengan todos un buen domingo y un buen día. Laudetur Jesucristus Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesucristo. Laudetur Jesucristo. Laudetur Jesucristo. Laudetur Jesucristo.